El Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México. 102.9 FM, Cuernavaca. 100.5 FM, Jojutla. 90.9 FM, Yautepec. Y 1390 AM, Encuautla. Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios Públicos en Movimiento. Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros a la Zona Escolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Zona Escolar. Este programa, esta emisión dedicada al sector educativo a través de Universal Sónica, los medios públicos del estado de Morelos. Son las 4 de la tarde, las 16 con 4 minutos de este maravilloso jueves 14 de marzo de 2024. Caluroso jueves 14 de marzo de 2024. Como lo está disfrutando usted, 31 grados, la sensación térmica debe ser como de 38 grados. El termómetro, los instrumentos marcan 31 grados soleado aquí en la capital del estado, al norte de Cuernavaca. Recuerda usted, estamos transmitiendo completamente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí en el poblado de Ocotepec. Y lo hacemos a través del 102.9 FM Universal Sónica, así como el 100.5 en Cojutla, 90.9 en Yautepec. Y 1390 de amplitud modulada desde la heroica e histórica ciudad de Coautla, aquí en el estado de Morelos. Muchísimas gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez y al maravilloso equipo de trabajo de los medios públicos en la entidad. Héctor Vargas al frente de esta nave que surfea las ondas gercianas de la radio de Morelos. Quique Avilés también en la producción y todo mundo aquí, de verdad, muchísimas gracias. Yo soy Rodolfo Pasarán, le invito a que se quede con nosotros hasta las 5 de la tarde para poder compartir, comentar, reflexionar sobre todo con temas que tienen que ver con el sector educativo, qué importantes son la formación, el acompañamiento, la educación de las niñas, los niños y los jóvenes en el estado de Morelos. Y es por ello que le invito a que se quede con nosotros, no solo a través de las frecuencias de AM y FM, sino también puede acompañarnos desde las nuevas virtualidades en las plataformas sociales. Recuerda usted que nos puede acompañar en facebook.com diagonal universal sónica, así como también en X anti Twitter, también estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en todos lados. Así que le invitamos a que nos busque y nos agregue y por supuesto a que participe con nosotras y nosotros. Oiga, jueves 14 de marzo, interesante porque no sé si usted ya lo sabía, si es que no estaba enterado al respecto, habrá una suspensión de labores a partir de el día de mañana debido al proceso de descarga administrativa establecida en el calendario escolar 2023-2024, autorizada por supuesto por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. El día de mañana, viernes 15 de marzo, las y los aproximadamente 365 mil, 362 mil alumnas y alumnos de nivel básico en la entidad, eso significa educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en todo el estado, habrán de contar con este día de suspensión de actividades académicas, no así las maestras y los maestros quienes van a dedicar esta jornada laboral a la descarga de las calificaciones de este periodo, este momento dentro del ciclo escolar. Cabe destacar que paralelamente, coincidentemente y con motivo de la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, el 21 de marzo, el mismo calendario escolar contempla la suspensión de actividades docentes, académicas y administrativas para el día lunes 18 de marzo. Lo anterior significa entonces que las y los trabajadores, las y los estudiantes de todo el sector educativo básico, habrán de disfrutar de un fin de semana largo, lo que usted y yo conocemos tradicionalmente como un puente. Este será un puente que comenzará el día de mañana viernes, sábado, domingo y el lunes. Esto significa que las actividades se reactivarán de manera regular a partir del martes 19 de marzo, como dicen por ahí los chavos y las chavas, ¡qué bendición! Efectivamente, ¡qué gusto! Así que le invitamos a que se quede con nosotros para disfrutar y compartir lo que tiene que ver con el sector educativo. Si es que no lo había yo puesto de buenas, yo creo que ahorita ya tiene usted una sonrisota, como la que vemos que ya tiene Adriana Gómez, Héctor Vargas. Están muy contentas y contentos porque van a tener unos días de azueto, no sé si merecido, pero vaya que necesario. Eso que ni qué. Muy bien, quiero iniciar también, por supuesto, como cada semana saludando en este espacio, su espacio, su casa, Paco Román, uno de los hombres dedicados o preocupado y ocupado siempre por impulsar el quehacer artístico y, por supuesto, las bellas artes. Así es muy, muy importante que se siga reforzando la cultura y la formación de audiencias y de públicos y es por ello que me da muchísimo gusto darle, como cada semana, la bienvenida a este, su espacio en zona escolar. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Rodolfo, muy buenas tardes, con el gusto de siempre de saludarte a ti, a todo el equipo y al auditorio que nos sintoniza a través de estas ondas gercianas, que son bien dirigidas y bien atinadas por Rodolfo Pazarán. Muchísimas gracias, Paco. A ver, platícanos, por favor, en este fin de semana largo, diría yo, fastuoso, maravilloso, que vamos a disfrutar a partir del día de mañana. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a anotar en nuestra agenda cultural para los próximos días? Bueno, como tú bien dices, hay muchísimas cosas que hacer en todo el estado, solamente para darle un recorrido, una buena pasada a todo el auditorio, que Morelos es un lugar histórico, lleno de cultura, grandioso, a pesar de ser un estado pequeño, cuenta con más de sesenta museos, haciendas, centros culturales, distribuidos en los diferentes municipios como Cauta, Tlaxapán, Ayala, Xutepec, Cocoyol, Chiconqualle, Capistla, y tenemos pueblos mágicos como Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitlán, Tlaxapán. Morelos es un crisol de cultura gracias a su historia, a sus diversidades que existen en todo el estado, todo lo que nos ofrece, su cultura popular, la danza, el teatro, la música, la gastronomía, el arte popular y sus tradiciones ancestrales. Nada más para que el auditorio se apuntamos aquí con varias lenguas que se hablan en el estado de Morelos, tenemos en Aguas que se hablan más de 25 mil personas lo hablan, el mixteco, el tlapaneco, el zapoteco, las artesanías y se diga, hay pues comates ornamentales, que es una escultura a escala que realmente cuando la vencen a moradillas, que se consigue el chatcancingo, bueno, en muchos municipios del estado de Morelos, pero la tradición está el chatcancingo, tenemos el barro de Puentepec, la alfadería, la cerámica, los telares, que son muy importantes, las máscaras, todo eso, y lo más importante que hoy vamos a tener este fin de semana, una feria que es en Mazatepec para disfrutarla, es una feria para disfrutar la gastronomía local, donde ofrecen comida, variedad de platillos típicos de la región, que son los visitantes programas de gustar y disfrutar los favores auténticos que se lleva a cabo la feria de Mazatepec, que le llaman la feria de la Loma, que inicia mañana en viernes, que también empezamos allá la cuaresma de la vez pasada, entonces vamos a visitarla, de verdad es una magia ir a Mazatepec, hay que ir cubiertos con bloqueador, porque de su importancia está el calor, anduve por estos días, estamos a 40, por allá 30, no es una cosa ahí, pues vamos en familia, la feria cuenta con juegos mecánicos, áreas de entrenamiento infantil, con otras actividades que fomentan la diversión familiar, encontraremos una forma de recreativa, de vivir la feria, no se la pierdan, vale la pena que vayan, es la feria de Mazatepec, es la feria del quinto viernes de cuaresma, es una acercamiento cultural que realmente atrae a muchísimos visitantes de los estados que se lindan con nosotros, y la feria de verdad va a arcar esta semana que viene, esta temporada de asiento largo, para todos los estudios y para todos los papás que vayan y que la disfruten, en el estado de Morelos, que es rico en todo sentido, Morelos es rico, en la gastronomía ya no vamos a hablar, porque es un momento que nos va a dar un poco de hambre, pero vamos a entrar en materia cultural, por ejemplo, tenemos que la Escuela de Inspección Artística, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Vecindad, Centro de Ciudad de la Vecindad, abre la institución para los interesados, en los talleres de formación, tienen que ir, de verdad, vale la pena, es de 14, 17 años, es una magia que vaya, y también mañana tenemos una expresión que se llama Doloroso, una mirada a la dirección de la gastronomía, esto es muy importante, mañana se inaugura y me trae completamente gratis, pero aquí viene lo bueno de todos los chiquillos y chiquillos que nos acompañan en esta sintonía, se inició la feria, en el borde de la feria de 10, 15, 15, Morelos, en verdad, vale la pena, tiene unas actividades líricas, culturales, artísticas, del siglo de 13, en el domingo, donde en el centro de la Vecindad, se nos está complicando un poquito la comunicación con Paco Román, estamos perdiendo un poco de claridad, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Paco, para que nos siga compartiendo un poquito acerca de lo que tiene que ver con precisamente estas actividades culturales que semana a semana se desarrollan en los diferentes recintos y espacios, aquí en el estado de Morelos, ya nos compartía Paco precisamente no solo las actividades culturales que se llevan a cabo en los municipios, al interior de los municipios de la entidad, sino también, pues bueno, ahí están los balnearios, toda la zona de balnearios, que es maravillosa, y en esta temporada en la que, pues ya estamos a nada de entrar a la primavera, ya estamos a días, pues, a entrar de la primavera, pues también vale muchísimo la pena disfrutar de estos lugares, que hay un montón en el estado de Morelos, sobre todo en la zona sur de la entidad, vaya que hay un montón de balnearios, Paco, nos platicabas. Así es, y como seguíamos, que en el Centro Cultural Jardín Borda inició la Feria de Libro Infantil y Juvenil en Morelos, vale la pena que vaya, les voy a abrir nada más para que vayan a las presentaciones, va a estar La Granja del Tío Bob, el concierto de Cachivache, Yucatán a Gogó, además tenemos la participación del rapero Juan Tan, es un chico de verdad, que lo vimos en México, les digo, lo tenemos que llevar a Morelos y lo traemos, va a cantar en lengua materna, en este marco habrá presentación de cuentacuentos, viene a Cisgual, a obras de teatro, entre las que destaca son Sonajas y Libritos, de Apolinón y el Mondragón, El Conejo y el Joyote, realmente es una feria maravillosa, que hay talleres para todos los niños, los pueden apintar, hacer alguna artesanía, vale la pena que vayan, y hay un singular ambiente familiar en la magia del Centro Cultural Jardín Borda, vayan ahí, vale la pena, y no se olviden también que el sábado del Centro Cultural Infantil, en la vecindad, en los sabatinos interminables, de 10 a 2 de la tarde, vayan, lleven a sus hijos, hay mucha seguridad, les van a enseñar todo lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas, y ellos lo van a decir que les gusta el cine, el teatro, la música, para que no nosotros pongamos a los niños que quieran hacer, los niños toman sesión en las áreas que les corresponde, a base de los talleres que les impactan. Entonces hay una magia, como tú bien lo estabas comentando, Morelos es reconocido a nivel mundial por sus balnearios, por sus haciendas, por todo lo que nos ofrece y por su gastronomía, que tenemos una gastronomía incansable, de verdad, y comible, lo más importante. Hacemos la invitación, que vayan, de verdad, vale la pena que vayan, que lo disfruten, que conozcan nuestro estado en esta etapa que viene de azueto, para que la gente los conozca, vayan a los museos, en Ayala está el de Zapata, en Tlalquizapán está otro también de Zapata, el cuartel de Zapata, hay una magia en Cuernavaca, tenemos museos en todos los abiertos, y afortunadamente tenemos que, por una ley, todos los domingos los museos son gratuitos para todo el público. Entonces vamos el fin de semana, discutemos de la magia, de lo que hay en el museo, vamos a jugar aprendiendo, vamos a, esa es la lema, vamos a jugar aprendiendo, vamos donde vayamos a aprender, vamos a jugar, vamos a ver toda la magia que tiene nuestra cultura popular, a través de su danza, del teatro, de la música, y de la gastronomía. Entonces vale la pena que vayamos, que las disfrutemos, y que conozcamos a nuestro estado, que es un estado maravilloso, que nos brinda todo lo que tiene a su alrededor, para todos los que los vamos a visitar. Pues ahí está Paco, muchísimas gracias, de verdad, como cada semana que nos compartes un montón de actividades, en esta ocasión la parrilla programática, vaya que está amplia, diversa, interesante, y sobre todo también mucho enfocado en las niñas, los niños y los jóvenes, y las familias, que también yo creo que es muy, muy importante. Así que enhorabuena disfrutar de todo lo que tiene, todo lo bueno que tiene el estado de Morelos, para, pues disfrute, para goce de todas y todos, desde los más chicos de casa, también hasta las personas, los adultos en plenitud, que les llaman las personas de la tercera edad, pues muy, muy importante, de verdad, muchísimas gracias, Paco, por compartirnos toda esta valiosísima información. Así es, vamos a estar más pendientes de todo lo que hay, y volvemos a reiterar, fue una semana muy rápida, pero también hacemos hincapié que la próxima o ahora sí, vamos a darle tres paquetes a los radioescuchos, ahora sí ya, no va a ser uno y va a ser, vamos a formar tres paquetes para toda la familia, para los papás, para los hijos, para que lo cuenten, lo platiquen y lo deleiten entre ellos. Vamos a dar tres paquetes, vamos a escoger una dinámica muy fácil, muy sencilla, para que se los ganen bien rápido, la única cosa que tienen que ir a recogerlos, a las instalaciones de ahí, de zona escolar. Perfecto, pues así lo vamos a hacer la próxima semana, el próximo episodio de zona escolar, vamos a estar obsequiando, vamos a tener regalitos, vamos a tener obsequios. Así es. Para las y los radioescuchas de esta emisión de zona escolar. Muchísimas gracias, Paco Román, un fuerte abrazo. Buenas tardes, saludo al auditorio, seguimos en comunicación. Excelente tarde, Paco, ahí está, y si usted no lo tenía registrado, ya se lo compartimos, la próxima semana vamos a tener regalitos para ustedes, así que manténganse al pendiente de la próxima emisión. Muy bien, oiga, estamos todavía de plácemes, todavía estamos en este marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, viernes 8 de marzo de este año, una fecha importante a destacar, una fecha que pues debe invitarnos a la reflexión, al análisis, todas y todos. Y sin embargo, también hay que decirlo, hay mucho todavía que hacer, hay mucho trabajo por delante y es muy, muy importante pues seguir promoviendo, impulsando, hablando de estos temas, poniéndolos sobre la mesa para precisamente seguir pues reflexionando sobre ellos, pero sobre todo concientizar. Creo que es la parte más, más importante, la reflexión, sí, pero sobre todo qué vamos a hacer o qué estamos haciendo al respecto. Y es por ello que me da muchísimo gusto recibir a través de la línea telefónica al maestro Juan José Cervantes Juárez. Él es profesor jubilado de los centros de bachillerato tecnológico, de tecnológicos agropecuarios y también es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios en el país. Y hoy viene a platicarnos de un tema muy, muy importante y me da de verdad muchísimo gusto saludarle, maestro Juan José Cervantes a través de la línea telefónica. Bienvenido a este su espacio en zona escolar. Muy buenas tardes y es un gusto y placer placer con ustedes acerca de este tema tan importante de la intervención de la mujer. En áreas que antes eran pues muy acapadadas por los hombres y entonces en el sector educativo vemos cómo las mujeres van a tener una mayor intervención en áreas que antes eran propias del hombre. Es interesante el tema, yo creo que desde diferentes aristas, desde diferentes ángulos, pero de entrada también decirlo, la realidad de las cosas es que las mujeres no siempre tuvieron la oportunidad o muchas mujeres, muchas generaciones y generaciones de mujeres no tuvieron la oportunidad a lo mejor de poder acudir a la escuela, a lo mejor de poder especializarse en una carrera. Igual tenían derecho en algún punto, su familia les permitía ingresar solo a la primaria, algunas de otras con mucha suerte y mucho esfuerzo podían a lo mejor concluir la secundaria, pero en cuanto se pensaba tradicionalmente que quien debía acudir a la formación para el trabajo y la formación profesional tenían que ser los hombres y en ese orden de ideas difícilmente se le permitía a las mujeres, a las jóvenes acudir a la universidad o acudir a los centros de bachilleratos técnicos para profesionalizarse porque lo que se creía era que se malgastaba el tiempo, se malgastaba el dinero, precisamente porque ellas no iban a trabajar sino que únicamente iban a dedicarse al hogar, a la crianza, la procreación y la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos viendo una situación completamente distinta, los propios números, las estadísticas del INEGI, del Instituto Nacional de Población, pues lo marcan así, cada vez hay más mujeres que son responsables, únicas responsables dentro de su hogar, quienes son las que sostienen, mantienen y sacan adelante los hogares mexicanos son prácticamente la mayoría en el caso de las mujeres y en ese sentido es importante destacar que, bueno, también vemos una integración mucho mayor en diferentes ámbitos y aspectos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las carreras, que tienen que ver con los bachilleratos tecnológicos agropecuarios, cada vez hay más mujeres interesadas en integrarse también a sus filas y en dedicarse a lo que tiene que ver con este sector. ¿Cómo fue durante su experiencia al frente de los grupos de formación de estas generaciones de bachillerato tecnológico agropecuario, Maestro Juan, ir viendo cada vez más y más mujeres dentro de sus grupos? Platíquenos. Sí, mire, es muy interesante lo que planteas en términos de que la mujer fue marginada de nuestro desarrollo educativo y obviamente también productivo. Nuestros planteles surgen precisamente en 1975-73 aproximadamente para llevar la educación media superior y superior a las áreas rurales, a las zonas más lejanos de nuestro país, en una política que generó Luis Echeverría Álvarez. Y veíamos que en aquel día entonces, estamos hablando de 75, de 75-80, las carreras nada más eran técnico agropecuario y técnico en producción vegetal. Los grupos, y bueno, fue un primer acceso de la mujer en las zonas rurales, que fundamentalmente se iban al sector agropecuario, pero más hacia las aves de corral, hablemos de las aves de gallinas, de engorda, pollitos, y a la industrialización de los productos agropecuarios. Pero ahora vemos que se ha dado una distribución mucho más equitativa en sectores de administración, en sectores de informática, en donde las mujeres van avanzando más, y como que los hombres nos atoramos, porque ahora hay casi 50% de hombres y 50% de mujeres, en donde se ha visto que a través del apoyo que se va dando y el cambio de cultura en nuestra sociedad, hay una mayor participativa, y como se dice ahora que este tipo de mujeres nos han ido desplazando porque hay una mayor responsabilidad en ellas, son más metódicas, más responsables, y esto ha ayudado a que la mujer se empodere, y que actualmente cumpla un papel muy importante. Y esto en el sector agropecuario es muy importante. Hace rato oía en San Andrés de la Calca que va a haber una exposición de productos agropecuarios y de la miel. Y bueno, las mujeres de las que estaban hablando son compañeras, especialmente mujeres. Esto habla también, por supuesto, de un avance, de ir derribando fronteras, barreras, eso es cierto. Pero también hay que decirlo, la reacción normalmente o tradicionalmente no fue siempre positiva. Vamos, en un inicio el tema de a lo mejor los profesores, los propios compañeros estudiantes de estas chicas que empezaron a integrarse a las filas de estas carreras que normalmente estaban asociadas precisamente al trabajo de manera, o cómo decirlo, única y exclusivamente a través de los hombres, con el género masculino. ¿No? Pues hoy por hoy, como usted bien comparte, maestro, pues ya se van integrando cada vez más chicas. ¿Cómo vio usted esas primeras reacciones de ver a lo mejor una compañera, luego ya dos, luego ya eran tres, luego ya eran cinco? ¿Y cómo es que fueron reaccionando los chavos? No, ya ha habido una fuerza muy importante psicológica de las mujeres, porque al principio eran marginadas y ya fueron tanto agresivas, agredidas más bien, y conjuntamente fueron despertando, se fueron uniendo y fortaleciendo en conjunto y en contra de los hombres. Entonces, actualmente, si hay una parcialidad, o sea, ya hay un término medio de que ya los hombres no injudian tanto a las mujeres, o sea, ellas han ido rescatando ese lugar. Y lo vemos también en las carreras científicas, como la mujer, por ejemplo, de ingeniería civil, una era entre 500 y eran muy acosadas. Actualmente, si vemos el número de compañeras, las mujeres son muy numerosas en arquitectura, en ingeniería civil, en química. Entonces, han ido ganando ese espacio y obviamente que han ido evolucionando con la fuerza moral y ayuda también de la sociedad que ha ido dando ese viraje. ¿Qué considera usted, maestro, que falta para seguir impulsando la integración de las niñas y las jóvenes y las mujeres en general, no solo a la vida laboral, sino precisamente a estas carreras, a estas actividades que están tradicionalmente asociadas con los compañeros hombres? ¿Cómo cree usted o qué considera usted que todavía falta? ¿En qué sentido avanzar? ¿Y cómo es que, como sociedad, pudiéramos nosotros abonar nuestro granito de arena para que esta situación vaya cambiando? Y que a través de las próximas generaciones, ya las chicas, las jóvenes, las niñas, las mujeres, puedan sentirse seguras, puedan sentirse plenas y puedan sentirse completamente integradas a estos sectores. Sí, creo que ahorita dos tareas importantísimas. Una primera a nivel de política social es de que los ingresos que reciben las mujeres sean similares a los hombres, porque podemos tener el mismo espacio laboral, pero el hombre recibe un mayor salario que las mujeres. En educación no es tanto esto, porque ya los puestos tienen unos ingresos por horas o por puestos administrativos, y es tanto para las mujeres los mismos salarios. Pero hay en sectores padrines, en sectores de tipo administrativo, en donde sí sigue dando esta discriminación, que es una de las luchas. Trabajo igual, salario igual. Y por la otra, en cuanto a las presiones que tiene el hombre o la mujer, ahí se deben establecer leyes en donde se sancione con más severidad al hombre. Desgraciadamente, el hombre tiene muchas ganancias. Yo puedo tener dos, tres parejas, con dos, tres parejas, tener críos, y muy difícilmente a veces responden jurídicamente a que yo tenga obligación de dar educación y alimento a los descendientes. Son dos tareas muy importantes que la sociedad debe tomar en cuenta. Por supuesto que lo es, y vaya que habrá que reflexionar al respecto. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, ¿qué opina? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la experiencia? ¿Usted ha tenido una experiencia de ese tipo en casa, probablemente, o en la familia? Si usted tiene algo que colaborar, compartir con nosotros, alguna pregunta incluso que tenga hacia nuestros invitados en cabina o vía telefónica, le invito, por favor, a que se ponga en contacto a través de las líneas el triple siete dos cuarenta y tres seis dos cero uno, triple siete dos cuarenta y tres sesenta y dos cero dos, y también tenemos, por supuesto, un contacto de WhatsApp, el WhatsApp de confianza de zona escolar, el triple siete tres cincuenta ochenta y nueve veintiuno, repito, tres cincuenta ochenta y nueve veintiuno, anteponiendo el prefijo triple siete. Le quiero agradecer de verdad al maestro Juan José Cervantes Juárez, profesor jubilado de los centros de bachillerato tecnológicos agropecuarios, que nos haya compartido hoy esta experiencia desde su perspectiva importante, amplia visión que ha tenido durante muchos años de generaciones y generaciones de formación de estos chavos y celebrar precisamente que hoy, pues, podemos ver cada vez más mujeres técnicas y científicas que se van sumando, pues, a las filas precisamente de la vida laboral y de la investigación, y que ojalá así siga siendo, nos toca a nosotros, a todas y a todos como sociedad, seguir impulsando y favoreciendo que así lo sea. Por lo pronto, le quiero agradecer de verdad muchísimo al maestro Juan José Cervantes Juárez por su aporte, su participación en esta tarde en zona escolar, maestro. Un placer colaborar con ustedes, a sus órdenes, y buenas tardes. Excelente tarde, ahí está la voz del maestro Juan José Cervantes Juárez, quien ya nos compartía acerca de esta perspectiva que se tiene sobre la participación de la mujer en las carreras técnicas y científicas que antes eran prácticamente propias solo de los hombres. Muy bien, son las 4 de la tarde ya, con 30 minutos, es momento de hacer una pausa, es muy breve. Usted que se encuentra al otro lado de la radio, por favor, no le mueva, no le cambie, porque nosotros continuamos. Seguimos en zona escolar. Entra con nosotros a la zona escolar. Zona escolar. XHV AC, la radio de Morelos. Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México. 102.9 FM, Cuernavaca. 100.5 FM, Cojutla. 90.9 FM, Yautepec. Y 1390 AM, en Coautla. Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento. Mucho ojo. Existe una forma de mantenerse al día, sobre todo lo que sucede en la escena artística y científica de Morelos. Queremos ayudarte a estar al tanto de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurran en el Estado. ¡Ojo aquí! El Ojo de la Mosca. Que no se te escape, échale un ojo a la literatura, al arte, al teatro, al cine, la música y la ciencia de Morelos. Todo lo que necesitas conocer, lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Escúchalo de lunes a viernes a las nueve de la mañana, a través de las cuatro frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento. Como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública. El INE organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como Educación y salud Transparencia Combata la corrupción, entre otros. Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones tu decisión es importante. INE Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos tres acciones que transforman Morelos. Uno, se creó un nuevo hospital general y dos centros de salud. Dos, más de 92 mil estudiantes reciben una beca. Y tres, más de 197 mil personas adultas mayores cuentan con una pensión. Con la cuarta transformación nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Morelos. Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres. Donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres. Y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo. Xochitl va. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. XHVAC. La radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Medios públicos en movimiento. Entra con nosotros a la zona escolar. Zona Escolar. Zona Escolar. Estamos de regreso en Zona Escolar. Cuando son ya las 4 de la tarde con 34 minutos de este jueves 14 de marzo de 2024. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando a través de las frecuencias de Universal Sónica. La radio de Morelos en el 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras tres emisoras hermanas. A todo lo largo y ancho del estado de Morelos y también en las entidades vecinas a este estado. Nuestras entidades hermanas como en Guerrero, en Estado de México, en Ciudad de México, en Puebla. Muchísimas gracias. De verdad hasta Oaxaca alcanzamos a llegar. Y si usted se encuentra en otras latitudes, más lejos todavía de las fronteras de nuestro país, usted puede escuchar y disfrutar de este espacio desde las redes sociales, por supuesto. Pero también tenemos una página oficial en www.imryt.org y también a través de nuestra aplicación para dispositivos con conexión a Internet. Usted puede descargar nuestra aplicación oficial de los medios públicos del estado de Morelos y disfrutar de toda la barra programática y también de la transmisión en vivo desde radio y también en televisión. Muy bien. Oiga, quiero platicar de este tema que es no importante, es importantísimo, es fundamental. Porque de lo que se trata es en muchas de las ocasiones o de lo que pensamos que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. Y de repente es un tema difícil, es complicado. A veces incluso en casa se debate mucho al respecto y las niñas y los niños de pronto tienen como resistencia a ello. Y es por eso que hoy me da muchísimo gusto saludar a través de los sistemas de conexión virtual, de charla, de conversación con el doctor Fernando Ayala Mató, quien es investigador postdoctoral en el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y es profesor también en la Universidad Politécnica en el estado de Morelos sobre este tema tan importante que tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas. Doctor Fernando Ayala, bienvenido a esta tu casa en zona escolar. Bueno, muchas gracias Rodolfo por la oportunidad de estar con ustedes. Creo que es fundamental el tema que vamos a tratar hoy aquí. Y una vez más doy las gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes otra vez en el programa Zona Escolar. Por supuesto, es un gusto para nosotros cada ocasión que tú tienes la oportunidad de abrirnos el espacio y poder compartir contigo, dialogar, platicar, reflexionar sobre diferentes temas que tienen que ver con la ciencia. En esta ocasión, de manera muy particular, lo que tiene que ver con la enseñanza de las materias o de las asignaturas lógico-matemáticas, que en muchas de las ocasiones son el coco, el terror de los papás y también de grandes y chicos. ¿Quién no recuerda aquí en nuestro país, en México, ese famosísimo libro de Baldor? Todavía recordamos esa portada, pero que tiene mucho que ver precisamente con que tanto nos ayudan las matemáticas. Hay a veces quienes aseguran de manera temeraria, diría yo, que bueno, que la enseñanza o que el aprendizaje de las matemáticas, la investigación de las matemáticas en nuestro país única y exclusivamente lleva a formar a quienes serán la siguiente generación de maestras y maestros de matemáticas y así sucesivamente, como si no tuviera un propósito particular y en específico, cuando la realidad de las cosas es que las matemáticas son prácticamente el lenguaje universal y son en muchas de las ocasiones la llave para comprender diferentes temas que tienen que ver con la vida de las personas en el día a día de los seres humanos. Todo el tiempo estamos relacionados con ellas, con las matemáticas, incluso sin darnos cuenta. ¿Qué piensas al respecto, doctor? Bueno, primero que todo quiero felicitar a todos los profesionales que se dedican a la enseñanza e investigación de las matemáticas porque precisamente hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Esta fecha fue seleccionada por la UNESCO en el 2020 para celebrar y festejar a todas aquellas personas que se dedican a esta importante ciencia y también de alguna forma reconocer la relevancia y la importancia que tienen las matemáticas en el mundo contemporáneo, en el mundo actual en el que estamos viviendo. Y sí, como tú bien dices, la matemática para mí es fundamental durante el proceso de formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes e incluso, bueno, de ya los estudiantes que van a la enseñanza superior. Yo abordaría el tema de la importancia de la enseñanza en las matemáticas desde tres puntos de vista. O sea, de para qué nos sirven las matemáticas y por qué es importante enseñar matemáticas y por qué es importante que las matemáticas estén en el currículum de los programas de enseñanza. Primero porque las matemáticas juegan un papel formativo. Nosotros podemos abordar tres aspectos fundamentales. El papel formativo, el papel práctico, o sea, por qué son útiles las matemáticas en nuestra vida cotidiana y desde el punto de vista, por supuesto, también científico. Desde el punto de vista formativo, tú hablabas algo de, tú hacías referencia a algunas cuestiones ya, que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños. ¿Por qué? Porque les enseña a ser lógicos, a razonar, a pensar de manera ordenada, a reconocer patrones o irregularidades. Y todo esto nos lleva aquí a la conformación de una mente preparada para qué, para la crítica, para la abstracción. Le enseña a los niños a gestionarse a sí mismos, a aprender cómo conducirse en la vida cotidiana. Y lo más importante, que enseña una habilidad, que yo siempre le digo a mis estudiantes, lo más importante de las matemáticas es que se enseña a resolver problemas. Bueno, eso es en cuanto a, desde el punto de vista formativo. También, bueno, desde el punto de vista práctico, pues las matemáticas. Nosotros somos seres matemáticos. Somos seres matemáticos. Desde el momento en que empezamos a hablar y empezamos a, digamos, a tener conciencia de nuestra realidad, estamos usando las matemáticas. Desde que empezamos a cuestionar algo, a preguntarnos sobre el mundo, vamos a empezar a hacer uso de las matemáticas. Por ejemplo, desde que nosotros vamos a la tienda a comprar algo, y desde que recibimos el puerto de la compra, estamos usando las matemáticas. Cuando vamos a llenar el tanque de la gasolina, en la gasolinera, estamos usando las matemáticas. Porque tenemos que sacar el cáncer. Bueno, si yo quiero 10 litros, ¿cuánto me va a costar? El precio es vestido tanto, entonces me costaría 200 tanto la gasolina. O sea que estamos usando constantemente las matemáticas. Pero no solo eso, las matemáticas también nos enseñan, como había dicho ya anteriormente, a pensar de forma independiente y a ser menos manipulables. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde se maneja una cantidad inmensa de información y de datos. Entonces, el saber matemática nos permite a nosotros discernir. Uno, organizar la información, organizar los datos, discernir qué información nos es útil o qué información nos es valiosa. Y mediante la lógica, el razonamiento lógico, mediante la argumentación, nosotros podemos formarnos un criterio acerca de la situación o de diferentes problemáticas en sí. Y de ahí que las matemáticas o la enseñanza de las matemáticas sea muy útil desde el punto de vista práctico. Y es que es interesante la perspectiva desde la cual compartes, doctor, porque también, pues bueno, hay personas que dicen es que hoy por hoy se les está obligando, se les está forzando a las niñas y los niños desde preescolar a querer aprender el pensamiento lógico-matemático, cuando la realidad es que, pues desde edades muy tempranas, empezamos a desarrollar estas habilidades, sobre todo lo que tiene que ver con la organización, con las soluciones de manera ágil o integral, o poder comenzar, como tú dices, a resolver problemas, identificar patrones, formas, figuras. Vamos, que las niñas y los niños también en esas edades, como en preescolar, las niñas y los niños de tres años en adelante, pueden comenzar a aprender y a divertirse y a disfrutar del maravilloso mundo de las matemáticas, no necesariamente de la forma en la que la aprendemos las personas adultas o que la aprenden los jóvenes, sino que a través de, no sé, estrategias lúdicas, a través del juego, a través de propuestas interesantes, o que incluso no sean necesariamente percibidas como conocimiento, se puedan adquirir y se puedan desarrollar habilidades para que las niñas y los niños se puedan involucrar de manera mucho más sencilla, más fácil, con las matemáticas, y que tienen que ver con el mundo real y tangible que ellos tienen a su alrededor, el tema, por ejemplo, de las rutinas que se establecen y la disciplina que se establece con los horarios, con las actividades en consecuencia, una tras otra, secuenciadas, y también los referentes que tienen que ver con las limitaciones físicas, los espacios, todo ello tiene que ver con las matemáticas, incluso, por ejemplo, un simple juego con una pelota, el tema de la fuerza que se le aplica, la trayectoria y la dirección, tiene que ver con cálculos que las niñas y los niños, desde sus cerebros muy, muy jóvenes, comienzan a aprender a desarrollar estas habilidades y que tienen que ver precisamente con las matemáticas. ¿Cómo hacer, como mamá, como papá, para buscar precisamente involucrar a nuestras hijas e hijos y que disfruten de las matemáticas? Bueno, yo creo que eso es muy importante. Bueno, me faltó tocar un tema de la parte científica, de por qué las matemáticas son útiles, pero creo que podemos saltarnos eso e ir a, como decir, a esa otra parte que es incluso mucho más importante. Sí. El por qué, primero, por qué las matemáticas, por qué odiamos las matemáticas. O sea, cuando nosotros llegamos a la escuela, siempre son pocos, muy pocos los niños que dicen me gustan las matemáticas o qué bonitas son las matemáticas. Yo creo que ahí hay muchos factores. Uno, que hay toda una cultura de rechazo hacia las matemáticas. Desde las familias, ¿no? Empezando por las familias, ¿no? Porque llega el niño y le dice a los papás, ay, no, yo no entiendo las matemáticas. Entonces el papá le dice, no, los papás, no, no se te preocupen, nosotros también pasamos trabajo con las matemáticas. No, 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 no. Hay un prejuicio. Yo creo que hay que tratar de romper con esos tabús alrededor de las matemáticas. Y yo creo que tiene que ver mucho el que, por qué odiamos las matemáticas con la forma en que nosotros, los docentes, enseñamos las matemáticas. Tú hablabas de cuestiones muy importantes. O sea, hay que tratar. O sea, tenemos que, desde las instituciones que se dedican a formar a los docentes, y nosotros mismos como docentes, tenemos que ser creativos a la hora de enseñar las matemáticas. Tenemos que usar, sobre todo en las edades tempranas, porque rechazo a las matemáticas no empieza cuando llegas a la universidad. No, no, empieza desde la primaria. Quedas traumado para siempre, ¿no? Entonces, hay maneras de enseñar las matemáticas de manera que el niño disfrute aprender. O sea, hay que usar los juegos. Los juegos son fundamentales en el desarrollo psicomotor e intelectual de los niños, porque aprenden a relacionarse con otros niños, porque desarrollan habilidades motrices, porque desarrollan la coordinación cerebro, digamos, extremidades. En fin, hay un montón de cuestiones fisiológicas que tienen que ver con el juego, pero que también está la parte lúdica, la parte que el juego resulta placentero para los niños. Nosotros podemos incorporar los juegos en la enseñanza de las matemáticas. Podemos usar la tecnología, ya está ahí. Las redes sociales, todo. Podemos usar la tecnología para que esos mismos juegos incluso podemos usarlos desde la tecnología, ¿no? Ya hoy en las escuelas hay computadoras, los niños tienen tablets, incluso hasta celulares, ¿no? Que no debería, pero bueno. Pero hay que usar los recursos que tenemos a la mano. Podemos crear comunidades de aprendizaje para que mediante las redes sociales los niños interactúen entre sí y con nosotros mismos también. Podemos crear los maestros foros para interactuar con nuestros estudiantes. Yo lo hago con mis estudiantes en la universidad y lo hacía con mis estudiantes en la preparatoria igual. Hay que constantemente estar retando a los niños. Los niños, desde que nacen, traen ese espíritu de la curiosidad o de la competencia. Lo traemos en la biología. Entonces, si nosotros ponemos retos a la hora de enseñar las matemáticas, ponemos problemas que para ellos sea un reto donde todos se tengan que involucrar, donde ellos participen, ¿no? Eso va a atraer la atención. Porque para aprender nosotros necesitamos de la curiosidad, necesitamos de la motivación, necesitamos también de un entorno sano, porque eso es importante, un entorno sano. Los maestros tenemos que ser muy empáticos con nuestros niños y cuidar todas esas cuestiones para que el aprendizaje sea, digamos, efectivo. Lo otro es que también podemos conectar las matemáticas con otras asignaturas del currículum. Decirle, mira, aquí también te puede ser útil la matemática. Y lo más importante, aplicarlas al mundo real. O sea, cuando el conocimiento se hace significativo para quien aprende, él lo incorpora de una manera más rápida, más sencilla. Ese conocimiento perdura para toda la vida. Y de esa manera nosotros podemos conectarnos y hacer que los niños disfruten aprender matemáticas. O sea, no solo por el hecho, no solo por el hecho de aprender las matemáticas porque te van a ser útiles en la vida, sino porque también es placentero. Mientras más tú aprendes, mientras más tú sepas, más grande y más amplio va a ser tu universo. Más grande va a ser tu mundo. Yo creo que es todo un reto, todo un reto. La enseñanza de la matemática no voy a decir que no. Es muy difícil enseñar matemáticas. Pero eso debe ser para nosotros, pero es más difícil aprenderlas. O sea, aprenderlas en el sentido de que si nosotros no hacemos bien nuestra labor, entonces nuestros estudiantes van a pasar más trabajo a la hora de aprender. O sea, si nosotros no sentimos pasión por lo que estamos enseñando, porque eso es otra cosa, el docente tiene que amar la labor que hace. Si tú no amas lo que haces, no vas a poder transmitir de manera correcta y conocimiento. Creo que la reflexión que queda, que es muy importante, sobre todo para las maestras y los maestros, es precisamente esto, romper con este paradigma de las clases tradicionales de la forma o del método tradicional de enseñanza de las matemáticas que tenía que ver más con la repetición y la memorización. Yo recuerdo incluso, bueno, el tema de las tablas de multiplicar en el que efectivamente uno lo hace ya de manera mecánica, empiezas al 5x1, 5x3, y ya lo haces casi cantadito. Pero eso no tiene que ver necesariamente con interiorizar y estar racionalizando los números y las operaciones aritméticas, sino más bien con la mera utilización de la memoria y nada más. Sin embargo, es importante pues entender que este pensamiento matemático bien dirigido conlleva hacia actitudes, hacia valores y hacia capacidades para crear nuevas ideas, soluciones y también, sobre todo, preguntas novedosas. Las matemáticas permiten abrir la mente hacia plantearnos nuevas preguntas, hacia nuevos horizontes que pues desafortunadamente en muchas de las ocasiones quienes no comprendemos esta parte pues probablemente incluso nos quedemos pues sin llegar a entender de manera mucho más amplia lo que está sucediendo en nuestro mundo. Tan solo cuestiones que pudiéramos pensar cotidianas como pues el movimiento de los planetas, el sol, el ocaso, la luz, los astros y todo esto que tiene que ver con nuestra naturaleza, los animales, etcétera, que son pues seguramente muchos temas que a las niñas y a los niños les atraen. Pero si nosotros en lugar de hablarles de su cotidianidad y de bajar pues ese tipo de nivel de conocimiento hacia lo que ellos tienen a su alrededor, a su entorno y su comunidad, si nosotros les empezamos a hablar de temas que no comprenden o les empezamos a querer obligar a memorizar o como decían antes que la letra con sangre entra, pues difícilmente vamos a seguir formando a estas nuevas generaciones de estudiosos de las matemáticas y rara vez seguramente las próximas generaciones querrán involucrarse precisamente con eso y pareciera, solo pareciera que la desaceleración de la generación de nuevas y nuevos científicos y de nuevas y nuevos investigadores comienza a ya notarse precisamente por ello porque la utilización excesiva de la tecnología y la metodología obsoleta a la hora de enseñar las matemáticas nos está llevando hacia que cada vez menos chavos quieran dedicar su vida o consagrar su vida al estudio de las matemáticas, no sé tú qué piensas doctor pero vaya que es interesante y sobre todo como nos lo compartías que bueno este día internacional de las matemáticas en el que la UNESCO precisamente utiliza este hecho curioso de que estamos en el mes número 3 que es marzo y en el día 14 y que tendría que ver con lo que en Estados Unidos por ejemplo celebran como el día de pi el 3-14 que tiene que ver con el día de pi así que tomando eso como marco de referencia hoy que es 14 de marzo celebramos el día de las matemáticas y de verdad te quiero agradecer doctor porque nos estás compartiendo esta perspectiva tan amplia y sobre todo esta reflexión para las maestras y los maestros enhorabuena y muchas felicidades a todas las investigadoras investigadores y estudiosos y estudiosos de las matemáticas doctor Fernando allá la mató muchísimas gracias de verdad por tu aportación gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí y compartirles una reflexión yo siempre le digo a mis estudiantes les digo las matemáticas fue el lenguaje que usó Dios para describir la naturaleza o sea la naturaleza es el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas no hay no hay ciencia ya sea ciencia biológica o ciencia física o ciencias sociales incluso que no usen las matemáticas las matemáticas son el el eslabón fundamental dentro del método científico y el método científico es el que nos ha permitido a nosotros llegar a esta sociedad moderna desde además además una cosa muy curiosa nosotros bueno los mexicanos somos herederos de una tradición matemática que viene desde nuestras desde nuestros antepasados aztecas mayas y otras y otras y otras de las de las de las culturas que existían precolombinas aquí en 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 América o sea somos somos un pueblo matemático lo llevamos en la sangre bueno muchas gracias por la oportunidad y aquí estoy para cuando cuando sea que quieran invitarme increíble doctor de verdad muchísimas gracias un consentido de este espacio vamos a seguirlo haciendo vamos a ir platicando y vaya que si esta perspectiva interesante que traemos las matemáticas en el adn somos herederos de una tradición matemática enhorabuena de verdad muchísimas gracias por su aporte al doctor fernando allá la mató quien es investigador postdoctoral en el instituto de energías renovables de la unam y profesor en la universidad politécnica del estado de morelos son las 4 de la tarde ya con 57 minutos ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de zona escolar jueves 14 de marzo de 2024 gracias a la señorita productora del mismo Adriana gómez a todo el maravilloso equipo de producción Héctor Vargas Kike Avilés y todas y todos los que colaboran en esta emisión yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana le invito por favor le pido sonría a todo el maravilloso a todo el maravilloso